Somos lo que tenemos que instalar. Este tema se llama Aún en mi mente. Tema compuesto acá por el señor Miguel Mendarte, voz y bajo de la Bultosa que nos va. Y comienza de la siguiente manera, señor Molina. Ahora se lavar. ¿Cómo pasa? ¿Qué? 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 De nena, te tengo junto a mí Y aunque no estés cerca, en mi mente estás Yo sé bien que no fui, lo que esperabas de mí Es mejor vivir así Y recordarte siempre, y tenerte en mi mente Y aguantar, oh no, te hebra Oh no, te digo De nena, te llevo en mi corazón Y aunque te hayas alejado No, en mi mente estás Yo sé bien que no fui, lo que esperabas de mí Es mejor vivir así Recordarte siempre, y tenerte en mi mente Oh no, oh no, te hebra Oh no, oh no, te hebra Oh no, oh no, te hebra Oh no, te hebra Oh no, te hebra